creo que es justo y necesario pero si va a haber una interacción de Lilith hacia Venus y entonces aquí ya directamente vamos a estar muy pendiente de todo lo que es temas de géneros y cómo nos desenvolvemos el día a día o cómo las leyes se meten en mi casa y y y y y y y